El trabajo que están haciendo en Casma se llama batización. Se consiste en supervisar las viviendas y almacenar agua, tienen depósitos floreros, para ver si dentro de ellos no hay depositados las larvas de la S-GICTI, que es el vector que transmite el dengue. Tenemos en Casma casos positivos, si bien no son en todos los sectores, pero sí, como nosotros andamos en todos los sectores, podemos llevar la enfermedad en nuestro cuerpo y el vector sano se puede enfermar. Entonces, ese es el trabajo que están haciendo en campo, se llama la batización, colocan los abates, que son esas bolsitas que colocan en sus vasijas, ahora mismo ustedes que son de acá de Casma, que las ponen en sus casas. El trabajo se inició ayer, hoy día se está avanzando en este sector, que es el sector 6 y el sector 1 que ha sido desde el asilo. Y bueno, va a demorar el trabajo como 10 días aproximadamente, hasta 12 días, para iniciar la fumigación, entre se vaya haciendo la batización y se vaya haciendo la fumigación. Hoy día se está visitando todo 9 de octubre, toda esta zona que son la calle Lima, los bomberos, coge desde la avenida Magdalena a la parte del lado derecho, policía y toda esa recta hasta la calle, hasta la parte del fondo, que es la calle Lima, atrás, hasta Fonsugar, de todo ese sector. Se empezó como parte del hospital y la red Pacífico Sur y el equipo multisectorial, el municipio nos está apoyando en la parte que es comunicacional. Recién se ha reunido el equipo el día de ayer para el comité multisectorial y se estará tomando otras medidas el día lunes cuando se reúnan. De acuerdo a las necesidades, cuando se va avanzando el trabajo, también se les va a comunicar a ellos para su participación. Como una vecina dice acá, necesitamos el apoyo de autoridades para que vengan las casas a la fuerza. Tampoco no podemos hacer así. Pero si tenemos que llegar a un límite así, ya está la policía, está la fiscalía, que son parte del comité para ayudarnos a las intervenciones. Porque si casa que no se permite el ingreso, no se va a fumigar. Y han pedido tanto la fumigación que se ha decidido fumigar toda casa. Pero esperemos que también los vecinos colaboren en permanecer en sus casas. Sobre todo estos días. Se está avisando por la radio que estos días están. Son 10 días que tienen que estar en sus casas. Se les está comunicando también que ese sector se está visitando para que así permanezcan en su casa esas zonas. ¿La fumigación a partir de cuándo estaría empezando? Mañana nos van a definir la fecha todavía con exactitud. Se tiene que avanzar más del 50% de la batización y recién se va a decidir la fecha de fumigación. Pero mañana es la última de capacitación y ahí lo decidirán. CASMA. Para vivir mejor.